ahora viene la parte de cómo ponemos la música voy a acomodar esta barrita que comienzo me voy a principal y voy a ir acá donde dice agregar música y yo tengo en mí con guardar música no se me voy acá busco mi carpeta bueno y no aparece porque yo de baje voy a poner todos los archivos bajé un vídeo para música bajé un vídeo que me lo tomamos no maker así que lo voy a utilizar y acá en esta zona verde manejo la música por ahí cómo empieza a cambiar el vídeo cuando aparece música cuando empieza a ir a hablar de la animación yo debería cortar la música entonces voy acá herramienta de música opción la divido y supongamos que hasta esta parte la vuelvo a dividir y en esta zona la voy a bajar el volumen bien bajito me parece que tiene música de fondo así que directamente habría que sacarlo lo puedo cortar también ahí se puede hacer un corte pero si no le saco totalmente el volumen darnos unos trozos de sandía y de manzana así se escucha cuando ah pero se podría dejar bajito porque él no tiene música de fondo ahí lo vamos a dejar bajito a ver cómo queda darnos unos trozos de sandía y de manzana nos dijo que nosotros somos lo que comemos y aunque eso sonó muy bonito no lo entendí bueno ahí se está mezclando con la música de la otra entonces conviene dejarlo directamente muda a esa parte y aunque eso sonó muy bonito no lo entendí bien ¿qué otra cosa de la música? bueno pueden recortar al final que la música también darle a la salida como que se vaya lento que vaya disminuyendo el sonido entonces no es un corte tan derecho a ver si se escucha también cuando uno le agrega una voz en off una locución digamos solemos bajar la música cosa de que no tape al que está hablando bien hasta ahora tenemos el título y recuerden cada vez que van agregando algo archivo guardan van guardando esos cambios por si pasa algo que van a seguir